Disculpe, capitán, no lo había visto. Adelante, por favor. Ábrele. Sufrimos un artero ataque, pero gracias a la oportuna acción de nuestro equipo de seguridad, ya todo está bajo control. ¿Cómo puede decir que todo está bajo control? Licenciado, le dije que no podía pasar. No se preocupe, señorita. Capitán, justo estaba conversando con los señores comisionados de la fiscalía sobre el desafortunado incidente que hemos vivido. Un comando armado trata de aterrizar en su penal a plena luz el día y le parece un desafortunado incidente. Bien, como les decía antes que nos interrumpieran, repelimos el ataque con saldo blanco y frustramos un intento de fuga. Por lo cual esto es algo... ¿Por qué no en vez de estarse dando palmaditas en la espalda se pone a investigar a quién venían a rescatar? Porque en una de esas, licenciado, regresan y su equipo de seguridad no corren con la misma suerte. Muchas gracias por el consejo, capitán. Pero creo que usted estaba suspendido, ¿no es así? ¿Se le ofrece algo más? Le voy a pedir que por favor abandone mi oficina o voy a tener que llamar para que lo salga. Tú eres. Disculpe. Bien. ¿Y bien, capitán? ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, primero que nada le quiero dar un consejo. No se va a acostumbrar mucho a esta oficina porque sigue siendo de mi nerva Zambrano. Y en cuanto ella se recupere, va a estar de regreso. Supongo que no vino a hablar aquí de la decoración, ¿cierto? No, no, no. En realidad vine a hablar sobre Priamo Cabrales. Pues, lo que le pasó a Priamo fue una tragedia. No sé qué más pueda decirle. Tal vez me podría decir para qué fue a visitarlo una noche antes de que lo mataran. Que se suicidara, querrá decir. Mientras el caso no esté cerrado, para nosotros es un homicidio. Mire, capitán, me está ofendiendo con su insumación. Priamo fue mi maestro de la Facultad de Derecho y algunas veces iba a visitarlo para pedirle algunas consultas sobre casos. Perdón, es que hay algo que no estoy entendiendo. ¿Usted la última vez me dijo que... que Priamo y usted me lo acercamos? Bueno, no somos muy allegados, pero no hace falta ser un genio para saber que Priamo sufría de depresión. Después de su atentado, Priamo tenía muchas presiones y no dudaría por ningún momento que tuviera conexiones con algunos grupos de narcotraficantes. Ya, ya. Y me imagino que usted sabe mucho sobre esos grupos. Por supuesto que no. Yo jamás le hice ninguna pregunta a Priamo sobre eso. Ahora, si me permite, tengo un día muy ocupado. Una última cosa. Yo sé que Priamo no hace suicidio y también sé que usted está aquí para hacer el trabajo sucio que Minerva nunca quiso hacer. Así que lo voy a estar vigilando. Buen día. Diamantes de sangre. ¿Qué pasó, Olivia? Alejandro, no puedo hablar mucho, pero quería decirte que encontré evidencia de Rosana con el general Angoleño y el tráfico de diamantes. Pues voy a tener que interrogar de nuevo a Jean Baptiste. No, 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 no. No puedes interrogar a nadie, Alejandro. Está suspendido. Hablamos después, ¿quieres? Alejandro. Espera. ¿A dónde vas? No sé. Tengo cosas que pensar. Nos vemos después. Lo que necesitas es tiempo para ti para procesar la muerte de tu amigo, el periodista. No te puedes seguir presionando de esa manera. Una vez de ahí, que uno solo se muere cuando lo olviden. Y yo lo último que voy a hacer es olvidar a mi gente. Borges, Carlos, Sergio. Y a toda la gente inocente que ha muerto por culpa de esta guerra. Yo aquí tampoco puedo hacer nada. Si quieres, te llevo. No, no, no. ¿Ahí están todas las referencias que te mandé? Sí Necesito el archivo completo Muestra Pero esto no era lo que estaba... ¿Tú llamaste a Alejandro para darle información sobre un caso? Lo que pasa es que me encontré una foto que prueba que Rosana tuvo contacto con el general El capitán Ferrer está suspendido Y si me vuelvo a enterar que le llamas para darle información sobre algún caso en curso A la que voy a suspender es a ti ¿Entendiste? Entendido, comandante Y eso es para todos Esta es mi p... cárcel Aquí no pueden pasar cosas sin que yo me entere y está sucediendo ¿Qué diablos está pasando, eh? ¿Acaso me estoy convirtiendo en la burla de estos per... Claro que no, madrecita ¿Y entonces, orejas? ¿Y entonces necesito que me digas? ¿Quién diablos? ¿A quién se querían llevar en ese maldito helicóptero? Tal vez venían por la Zoraida No, 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 Zoraida no Zoraida no es tan importante como para armar un operativo de esa maldita manera No sé, tiene que ser alguien más Es que ahora sí no escuché nada, madrecita Nada, de veras ¿No escuchaste nada? Seguro que no escuchaste nada, orejas ¿Y entonces? Si no oyes nada, que ese es tu trabajo ¡No me sirves, me entiendes! ¿Y la perfumadita? Se llama Rosana Colmillo Que te quede bien claro Rosana, ¿me entiendes? Sí, madre Ahora dime ¿Qué diablos tienes que decir de mí, Rosana? Nada, madre Solo que desde que ella llegó aquí Todo está muy de cabeza O ya vinieron por ella, ¿no cree? ¿Qué? No, 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 no puede ser No, 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 no